Para los amigos de Chigarum, de Extremadura, la canción Stand By, y sería algo más o menos así. Para los amigos de Chigarum, la canción Stand By, y sería algo más o menos así. Bueno, entonces, vamos a aclarar que esta canción es un poquitito bonita, y no es tanto como para un principiante, pero bueno, si uno se trabaja mucho, la podrá sacar igual. Entonces, partimos con este dedo en la quinta cuerda de segundo espacio, y aquí la clave va a ser la mano derecha. Aquí hay que hacer el arpegio, entonces lo voy a poner aquí para que se pueda ver. Entonces, partimos con este dedo en la quinta cuerda de segundo espacio, y en la mano derecha toca quinta, cuarta y tercera, ¿no? De corrido hacia abajo. Quinta, cuarta, tercera, cuarta. Así partiría. Y luego la otra nota que viene, es aquí. Esta, sube al tercer espacio de la quinta cuerda, y yo uso el dedo meñique aquí. Uso el dedo meñique para darle a la sexta cuerda. Quinta, 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 cuarta, quinta, cuarta, quinta. Entonces. Y ahora quedemos con un acorde de Sol, ¿no? Que sería este dedo en el segundo espacio de la quinta, y este en la sexta cuerda de tercer espacio, como un Sol. Y estos dedos, los tres, tocan las tres a la vez, las últimas tres cuerdas. O sea, sexta, quinta y cuarta. La picamos, ¿no? Ahí. Entonces, vamos de nuevo. Y Sol. Ahora, la segunda parte de la introducción. Una pequeña escalita, parte de la Sol, aquí. Yo lo hago con este dedo, porque así es más fácil para hacer luego la escala, ¿no? Entonces sería... El dedo del medio, tercer espacio de sexta cuerda. O sea, tercer espacio de sexta cuerda, al aire, la quinta, y con este índice, segundo espacio de quinta cuerda, ¿no? Y ahora vamos a la escalita que nuevamente sube. Entonces, este mismo, ya que estaba aquí, lo subimos haciendo con una especie de Slime. Este pequeñín, lo ponemos en la quinta cuerda, perdón, en el quinto espacio de la cuarta cuerda. Y esto quedaría así, ¿no? Con la mano derecha, toco, quinta, cuarta, tercera, cuarta. Estoy retomando la escalita. Dedo índice, tercer espacio de la quinta cuerda, el meñique, aquí, en la quinta espacio de la cuarta cuerda, y aquí, la mano derecha. Quinta, cuarta, tercera. O sea, pulgar, dedo índice en la cuarta, pulgar, quinta, índice en la cuarta, y este dedo medio en la tercera, ¿no? Y luego hacemos una Slime, manteniendo esa misma distancia, digo esta distancia, que hay un traste por medio, un espacio, esta distancia, y subo este al quinto, y este obviamente sube al siete, ¿no? Y luego lo mismo, y lo subo, este al siete, y este le queda en el nueve, ¿no? Entonces, la escalita, la primera parte de la escalita, Dedo índice en el de la mano izquierda, en el tercer espacio, quinta cuerda, meñique, quinto espacio, cuarta cuerda, pulgar, quinta, índice, cuarta, dedo medio, tercera, exactamente. Y hacemos lo mismo, subimos, quinto espacio, quinta cuerda, este dedo índice, el dedo meñique, séptimo espacio de la cuarta, Pero aquí solamente marcamos, ¿no? Marcamos, con la mano derecha, pulgar, quinta, índice, cuarta, medio, tercera, y volvemos a subir, y aquí marcamos ya todo de una vez, ¿no? Entonces, yo pincho las tres, ¿en qué espacio? En el espacio nuevo, o sea, este está en el siete, dedo índice, séptimo espacio, quinta cuerda, dedo meñique, noveno espacio, cuarta cuerda, y pulgar, utilizo el pulgar en la cuarta, índice, perdón, pulgar en la quinta, índice en la cuarta, y medio en el tercero, pero hay las tres a la vez, ¿no? Y bajo, ¿no? Y bajo, ¿no? Una vez, y luego todas juntas, bajo, ¿a dónde bajo? A la anterior, que sería, índice, quinto espacio, quinta cuerda, meñique, cuarto espacio, perdón, cuarta cuerda, séptimo espacio, ¿no? Y también, estos tres, lo mismo, pulgar, quinta, índice, cuarta, y medio, tercera. Vamos a hacer el principio, vamos a hacerlo lento, partimos ahí, y con el pulgar acá, ¿no? Bueno amigos, eso es todo, espero que les haya gustado. Introducción, stand-by, de nuestros amigos de Extremo Duro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!